¡Empezamos! ¡Chavales! ¡Dios! ¡Pero qué cosa más épica, ¿no, hermano? ¿Pero habéis visto esa pantalla de inicio tan guapa y tan loca, tío? ¡Madre mía, chaval! Vale, aquí por lo que parece, nuestro queridísimo amigo Fishguy nos ha quitado las opciones de jugar en línea. En el tráiler, que de hecho se lo tiró Nintendo, es físima, se podía jugar en línea este mod, ¿vale? Por LAN play, incluso también por, tipo, dando a jugar las líneas. Jugar las líneas, pero hubo un problema de baneos y eso. Era más que hoy, pues, la Nintendo Switch, tío. La Nintendo Switch, pues, es difícil hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, por el final, pues, es físima. Aunque, no pasa nada, pues, a lo mejor puede ser que salga en el futuro. Y si no sale, pues, tampoco pasa nada. Vale. Eh, bueno. ¡Dios, que está picado, tío! ¡Madre mía! Tenemos el Grand Prix, ¿vale? Que lo podemos jugar. Bueno, esto es, básicamente, los mismos datos de guardado que tengo yo en la Maricaro Choluz, por lo cual me salía todo lo que está hecho. Es más que obvio, ¿vale? Y aquí tenemos todos los personajes DLC, que no sé por qué me aparecen aquí como que no los he usado, pero bueno, me aparecen, en fin. ¿Qué les vamos a hacer? Eh... Me voy a elegir aquí al Don Cojón. Don Cojón no era el otro. Este es el crack. Venga, voy a elegir aquí al Funky, tío. Me gusta mucho el Funky, la verdad. Otro Maricaro Choluz como en el Maricaro Choluz me lo elijo, sinceramente. Es un personaje que le coge mucho cariño de ahí, de Maricaro Choluz. Bueno, en definitiva. Eh, pongo aquí esto. Yo creo que esa está bastante guaparda, tío. Y bueno, mi gente, aquí tenemos las copas normales, ¿vale? De toda la vida, por supuesto. Y tenemos aquí el DLC, la W6. Pero, ¿qué son estas cositas que han puesto de L y R? Ay, fuck. A lo mejor con la cámara pues no lo veis bien, pero bueno. Pues irámonos a R. Pasa esto, que tenemos nuevas copas, tío. Y de momento, bueno, pueden parecer pocas. Es normal, no va a ser un CTP Revolution 2.0. Ya lo será, a lo mejor, ¿quién sabe? Pero, tío, mmm, bros, que míralo. Qué guapo, tío. Claro, la han puesto porque, para que no se junte con el DLC, tío. Porque tengas el DLC y también las copas aparte. Y bueno, mayoría de Custom Tracks ya la hemos jugado en el canal, ¿vale? Pero, bueno, la vamos a repetir algunas. Oh, Boss Escape Park. Esa es muy buena Custom Tracks que estoy yendo arriba, ¿eh? Esa, la verdad, que está bastante guaparda. No, lo siguiente, tío. Venga, pues, gente, vamos a darle de uno, ¿no? Es que no sé qué juego, jugamos a la primera copa, tío. Así para calentar un poquito los motores. Tenemos aquí un Mastery Circuit, Vanilla Ley, Broken Pier, Mystic Tangent. Venga, vamos a jugar a la primera, ¿vale? La copa Poo. Venga, pues nada, chavales. Oh, Matsuri Circuit. Como primer circuito bastante guapardo. Que ya lo hemos jugado, pero, tío. Es que es el TP8 Deluxe, el bar. Es diferente la cosa, ¿sabes? Además con la música que te sale de quién la ha hecho, el autor. Y también con un Speechometer, ¿vale? Básicamente que, míralo, tío. Ah, Matsuri Circuit, claro, es de Nintendo. Porque esto realmente es la música de Mario Kart Arcade. Y míralo con monedas custom y todo, tío. ¡Qué guapo, chaval! ¡Viva las custom tracks de Mario Kart 8 Deluxe, tío! ¡Viva! ¡Viva! Con dos cojones, tío. Ole, ole los caracoles. Pues toma ya. Ahí va. ¡Ja, ja, ja! Funky Kong siempre el primero, tío. Oye, me tenéis que decir, chavales, que está muy guapo, ¿eh? Más mejor, tío. Que ya tiene música custom, ¿no? Como algunas custom tracks pocha que hemos probado Mario Kart 8 Deluxe. Que tipo, son mods, ¿no? Y son packs creados por la comunidad. Pero esto ya es un pack que lo guardará todo conjunto. Lo irán actualizando, sacando nuevas copas. Poquita a poco, ¿vale? Poquita a poco. Toma ya. Lo que sí que me haría bastante ilusión, tío. El tema del online. Pero bueno. Vale, que ahí se ve todo mucho mejor. Está muy, muy, muy guapo. Ah, y la CPU lo que pasa es que está bastante facilonga, ¿no? Es que ese es el problema, tío. Que como no lo estamos jugando con personas. Pues, claro. Se nos puede hacer bastante facilongo, ¿no? Con lo cual, venga, ahora vamos a dar un poquito de ventaja. ¿Soy automática, tío? No me lo puedo creer. No creo que soy Adelux, tío. ¿Soy automática? No. Venga, va. Adelántame. Ah, la moneda es como la de Splatoon, ¿no, tío? La que tiene el funky en la mano. What the fuck. Uy, no. La seta esa, ese torre la podría haber pillado. Un poquito de ventaja la CPU, ¿vale? Uepa. Madre mía, qué guapo, tío. Vamos a ver aquí la aplicación. A ver si lo puedo leer. Valeros, claro. La tercera vuelta, tío. Corre, tío. Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Una hora y pico. Próximamente, tío. Sí, está muy guapo, tío. Ahora veis, no se escucha el juego, ¿te imaginas? Vale, sí. Se escucha, creo. Venga, perfecto. ¡Hija! Cuidado que vienen por ahí. Ahí no, 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 no. Fuck. O sea, nada, la CPU tampoco. Bueno, tiene ahí una roja detrás, así que no te confíes tanto con que es la maldita CPU, porque de verdad tú la CPU que te la puedes meter bien grande. Ok. Vale, perfecto. Esa es. Tiramos aquí un morado. Pim, pam, pim. Pim, pim, pim. Ya está, chavales. El primero. Bueno. Defendido. Pues... ¿Qué va a aparecer? Ahora vamos a jugar al calabra. A veces ya lo sé, como vídeo además, pero bueno. Perfecto, tío. Bueno, esta pista, vale, es Vanilla Lake, que bueno, tiene mala pinta, pero se la ve un poquito pocha. Bastante, no sé, como que podría haber puesto otra mucho mejor, tío, más que esta. Desde mi sincera opinión, pero bueno. Al final lo he visto de la plataforma, sí. Y aquí el chat. Bueno, da igual. Ahora lo vino. CTP Deluxe Team ha hecho la música. Claro, porque hay algunas custos en tal que lo hace la peña, pero no ponen la música a custo, ni la tiene que hacer el grupo este, el team de CTP Deluxe. Toma ya... Esto es como Tierra Sorbete, tío, de la 64. 64 no, perdón, de la GameCube. Ringua. Oh, sí. Ahí lo viene, ¿no? Vale. No viene roja. No sé qué hago, tío. Por no gritar como un loco, la verdad. Bueno, tampoco, por tanto. En fin, en la CPU, tío, déjale un poquito de ventaja, ¿no? Bueno, por aquí da igual, despacito, como sea, la verdad que me la pela un poquito. Oye, todo quiero ver cómo están apoyando y con fuerte like, ¿eh? No, y lo tiran para atrás, madre mía. Bueno, pasa nada, la CPU tampoco. Tampoco se acaba un mundo, ¿no? Después, a lo mejor aquí, el mejor jugador de Mario Kart puede ser un poquito. Vale. Ahí no. Vale. Puede ser salvada eso, ya que ha tirado ahí un azul. Ok, así que no hay mucho problema. Venga, vamos. ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que no veo nada, tío. La primera vez que me tiran un blooper y literalmente no veo nada, absolutamente nada, tío. Qué locura. Es que, mira, al final con la CPU de los cojones vas a quedar el tercero y has quedado como un inútil, la verdad. Esta pista un poquito rara, ¿eh? Es que como he cogido el glider porque no me conoce bien esta zona de aquí. Tío, por favor, al menos el tercero. Al menos no me lo puedo creer. El quinto. No, el cuarto. El quinto. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué malo soy, por favor? Madre mía. Pero nada, yo recomendaría en todo caso otro emulador, pero bueno. Vale, chavales. Broken Pier tiene muy buena pinta. Esto es como... ¿Cómo se llama esta pista, tío? La Goku. Vale, pero en plan... Esta es otra pista que me parecía que es de la Game Boy Advance, ¿vale? Después de haber salido esta America 8 Lux, realmente. En vez de la Goku, que estaba entre esas dos, pero bueno. Esta también se ve bonita, la verdad. Se ve bastante guaparda, así que bueno, vamos a ver cómo va. Se llama exactamente la misma música, tío. De la Goku, claro, porque es igual en la original. Va, qué bien que se ve todo en español, tío. La verdad es que ha hecho un buen trabajo, tío. Y se ve muy bonita, chaval. No sé por dónde ir. Vale, por aquí. Ah, no, aquí hay que ir con setas. Fuck. Pues está muy bien, ¿eh? Me gusta, tío, la verdad. Vale, pillamos aquí esto. Ahí no, que no viene. Vale, viene ahí. Esto más que nada es para hacer un check-out de las pistas y verlas cómo son. Oh, vale, tiene antigravedad. Por lo cual me gusta. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que este me gusta más hasta que la Goku, tío. Tira aquí un glider. Claro, y aquí podría saltar, me imagino. Tirarme aquí un trick. Por lo cual no está nada mal. Aquí segunda vuelta. Oye, pues fuera coña. La otra versión de la Goku, tío. Vamos a dar ventaja a la CPU, ¿vale? Para que nos adelante. Esto más que nada, tío, es básicamente ir probando, tío. Tí, tí, tí. Vamos por aquí esta vez. Ok. Ahí viene un azul. Ahora aquí hay que hacer bastante... Drifts. Bueno, derrapes. Un poquito English, ¿no? No, tío. Fuck. Vale, tengo una seta perfecto. Por lo cual me puede venir bien para el glider, de luego. O para probar un atajo así que había antes. Estoy muy atento a los atajos, tío. Cante gravedad. Vamos, que básicamente he quedado en esta posición para pillarme seta. Vale, me da igual. Simplemente quiero que me adelanten así para ver cómo de renta solo el atajo. Para aquí puedo tirarme un trick. Sí, ahí está. Toma ya. Esta pista está muy currada, tío. Me gusta. Está muy guaparda. Vale, esto. Esto de aquí. Vale, sí. Tiene que ser con seta. Casi me mato por ahí. Uy, ese choque la verdad que ha estado un poquito interesante, ¿no? Por aquí, mira, me va a venir bien también esta seta porque aquí hay un glider. Vale, sí, justo ahí. Perfecto. Toma ya, chavales. El primero. Bien, 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 bien. Así me gusta. Vale, por aquí, bien. No. No. Ah, bueno, vale. Por aquí no me frena. Genial. Cuidado con el plátano ese. Eso no se lo mete por el culo el funky, tío. Me frenamos un poquito. Podríamos incluso con 200. Aquí tiene que estar guapo, tío, para frenar, la verdad. Me gusta, tío. Ahí venía un azul. Por los pelos, chaval. Por un pelito del culo, tío. Bien, 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 bien. Estoy viendo ahí que somos 91. Muchas gracias a todos. Pero, por favor, apoye con un fuerte like. Si no... No respiro. Por lo que he leído en ese beneficio del mod, lo único chungo de emulador es encontrar una room. Ah, sí, Cleven. Ya que le tengo a ti, tío. Ostras, Mystic Tanger. Esto es una buena custom. Esta me gusta. Está bastante guapada. Así que... Pregúntale, tío. O sea, lo de las rooms. ¿Eso cómo funciona? Pues me gustaría unirme a alguna sala en la que haya gente para jugar, tío, con inglés. Estaría guapo porque documentos de españoles, tú y yo, no sé, no conozco a ninguno más. Pero, bueno, hay alguno por ahí, seguro. ¿La música? Mario Luigi, ¿puede ser? ¿La música? No sé. Lo decía ahí, eh. Fuck, es que no lo he leído, tío. No, esto no es Mario Luigi. No lo he leído, tío, lo que aparecía abajo a la izquierda, tío. Me acabo de dar cuenta, tío, que hay un cronómetro arriba a la derecha, eh. Fuera, coña. Mira que no estamos en contra de los ni nada, tío. Ah, mira. Mira, se torras, tío. Está guapa la música, ¿no? Así como de misterio. La música de misterio, la verdad que me flipa mucho, tío. Que fuiste el primero en la transmisión y también te di un saludito. Vamos, espero no haberte saltado, sino la verdad que... Madre mía, cómo estoy, eh. Mira la música, eh. Son tres vueltas. Tío, por favor, que te adelante la CPU, macho. Porque esto está siendo, la verdad, que un poquito aburrido, ¿no? Yo en todo caso me lo hago en 200, tío, esta. Como esto siempre aparece en Grand Prix. Sí. No, pero en Grand Prix, en Mario Caracho Deluxe, o sea, en plan, en el juego base no aparece, tío. Tío, es que la CPU va como con la A así, tío. O sea, básicamente todo lento. Tipo, así como estoy yendo ahora mismo. Como si estuviera spameando la A, tío. Pero van tan lento, bro. No sé por qué. Yo mantengo un pulso a la A y voy más rápido. Pero si hago así, voy como una CPU en Mario Caracho. Joder, madre mía, que me están tirando de todo. Tío, la madre que me parió. Así es como una CPU, chavales. O sea, básicamente... Pero así me cuesta la misma vida. Voy a seguir haciendo spam y voy girando y ya está. No sé cómo va la maldita CPU. Qué raro, tío. Estoy... ¡Cachao! ¿Por qué lo hiciste en vertical? Porque también estoy en... En la plataforma morada, si lo quieres ver en horizontal, vete para allá. En la morada, ¿vale? Es que yo digo, chavales, voy a hacer la morada. Quedaros allí, amigos. Hacedme caso. Los de aquí es para lo que quieran el contenido así en rápido. En plan, lo vertical. Ostras, no. Le puedo tirar. Tío, tengo dos bombas. No me jodas. Vale, imperfecto. Con adelantar a Don Kiko me no me conformo, tío. No con nada. Ah, no, claro, que era la segunda vuelta. Vale, vale, vale. Está la tercera ya. Oh, de loco. Se me ha venido. Cuidado. Vale, bien. Gringo Trangle. Vale, no. Esto no es Mario Luigi ni de coña. Ay, no. Quería hacer ahí un trick, pero no me ha salido. Fuck. Ahí va. ¿Me tiras por este camino que no he tirado? Oye, casi tiro por abajo, por donde no quería. A ver si hay un camino que hay. La estructura está un poquillo... No está mal, pero podría estar mejor, la verdad. Sí, este camino está bien. Yo creo que el otro incluso era más largo, ¿eh? El de abajo. Vale, ok. Ahí está, el primero, tío. Muy fácil y sencillo. Está la toda la familia, la verdad. ¿Qué chaval es? Esta es la Copa Bu, tío. La Copa Bu. Pues no, o sea, nada mal, ¿eh? Otro de aquí en los mejores momentos. Están muy bien hechos, tío. Además, con un numercito de la pista y eso. Bueno, esto no está... Esto se tiene que actualizar, en realidad. No me puede aparecer ahí la imagen de fondo de... De esa pista, ¿no? Concretamente. Que es la que está sustituida, tío. No me puede aparecer. No me puede aparecer. No te puede aparecer.